Bien, dice 2013, reservador, ejercicio 3, acción B. Tenemos una matriz A menos 1, 2, 0, 1. Y una matriz B, 1 menos 1, 0, 0. Apartado A, calcula X e Y tal es que X menos Y sea igual a A transpuesta y que 2X menos Y sea igual que M. ¿Qué hago? Hacer otra empresa de A. Pero X e Y, ¿cómo la defino? X la pueden decir Y con letra. No tengo más remedio. A, B, B, D, menos E, F, C, H. Anda, que va. No me gusta. ¿Por qué no hace reducción a los riesgos adivinados? Voy a despegar la X de aquí. Vería Y más A transpuesta y la voy a sustituir aquí. 2 por Y más A transpuesta menos Y igual a B. Como si fuera un sistema enorme corriente. 2Y más 2 A transpuesta menos Y igual a B. Así que, le queda que Y es igual a B menos 2 por la transpuesta de A. O nada. Y el 2 de la Y. 2Y menos 1, Y. No, ya puedo ser. B, 1 menos 1, 0, 0. B, 2, menos 2 por la transpuesta de A, que es 0, 1, 2 como una columna, y 0, 1. ¿La respuesta es cambiante de la columna? 1 menos 1, 0, 0. Y ahora, menos, multiplico 2 por esta, que sería multiplicar cada elemento por 2. ¿Por 2 o menos 2? No, por 2. Lo pones menos y pongo el 2. Aquí me he equivocado. Y me quedaría. 1 menos menos 2, 3. Menos 1, menos 0, menos 1. 0 menos 4, menos 4. Y 0 menos 2, menos 2. Es ahí. Y X, Y. 3 menos 1, menos 4, menos 2. Más la transpuesta de A, que es menos 1, 2 en columna, y 0, 1. Y me queda 2, menos 1, menos 2, menos 1. Ahora, ¿por 3, más 2, más 3? ¿Por qué es el 1, más 2, más 3? ¿Sí? os probaré que está equivocado a este y tal el otro tenemos que estar al inverso do you there or no? en el cual? en el otro apartado